El presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, participó en la tercera entrega de las cartas credenciales de los nuevos embajadores acreditados en el país. El acto protocolario se realizó en el Salón Bandera del Palacio Nacional de la Cultura. Los diplomáticos sostuvieron una conversación con el mandatario Morales y el canciller para afirmar lazos de amistad entre los países y Guatemala. En esta oportunidad fueron cuatro los embajadores, Oscar Hernández de la República de El Salvador, Stefano Gatto de la Unión Europea, Harald Klein de la República Federal de Alemania, asimismo Peter Derek Hough del Reino de los Países Bajos. Para DCAT me informó Noe Pérez. Noe Pérez.